Hola buenas tardes, como estan gente? Bienvenidos a otro nuevo día Ahora les traigo este nuevo juego, Betrayal, que ya lo habia jugado anteriormente pero no como tal Asi que este día solo se ha dedicado a este Pues, esto es como la nueva version de Among Us Y la verdad es que tambien me gusto mucho este juego Es muy entretenido, estoy jugandolo, probandolo, descubriendo nuevas cosas Y esta bueno Uy, voy a empezar Bueno Bueno Pues, me toco hacer cremate Cocina No 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 Vamos a preparar las posis mas por un bol. a querer el panelito no me lo conozco bien así que me pierdo también aquí oh te veo que creo que No sé qué mono baile. Uhhh, ahora soy el motocón de todo buena. Sabía que me descerraban a mí. No me vine por debajo. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Está arriba. No, 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 no. Uy, qué miedo. Vale, va a salir. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No era, no, no era. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. Y alguien me vota a mí. ¿Acaso quieres morir tú? ¿Acaso quieres morir tú? ¿Acaso quieres morir tú? ¡Muere! ¡Ah, yo siento! No voy a caminar, coño Ah, ya no poseyó alguien Vámonos, ganamos, ganamos Bueno, ahora me tocó hacer No soy impostor ahora A ver, vámonos por aquí Tengo casi todo arriba Pensé que me habían descubierto A ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se me queda pegado? ¿Se me queda? ¿Se me queda pegado? ¿Me queda pegado? Oh, vaya tarea Ay, qué miedo Noo ¡Suscríbete! Pues siempre votan equivocadamente. ¡Oh! ¡Me cago! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué miedo! ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo vi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos de nuevo! ¡Me toca a mí! Me voy a les quitar el... ¡Vamos de nuevo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! 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 No me digan que se fuera ¿Dónde se fue? Voy a subir a esa vida Es que no lo pillo Voy a subir a la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.